¡Suscríbete al canal! Ustedes recuerden que todos los lunes, miércoles y viernes los acompañamos, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma y te brindamos 30 minutos con lo más destacado del mundo deportivo. Alberto, dejamos en incertidumbre, dejamos en incógnita la frase del día, vamos a darle respuesta a continuación. Dice así, amo el fútbol, lo más importante para mí es la familia, pero sin el fútbol estaría perdido. ¿Quién lo dijo, Alberto? Bueno, una persona llena de familia. Sí, señor. Vamos a ver, estamos esperando a nuestro equipo de producción y tenemos el señor, el inglés David Beckham. El Spice Boy, sin duda alguna. Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene ya Beckham, Edwin? Bueno, eso habría que dejárselo a los amigos del mundo del espectáculo. Sí, señor. Lo cierto es que Beckham, bueno, siempre en el ojo de lo que es la polémica, de lo que es el mundo del show business debido a su condición, por supuesto, de estar casado con una de las autoras Spice Girls, como es Victoria Beckham. Y, por supuesto, siempre ha sido uno de los grandes jugadores, uno de los mejores mediocampistas que mis ojos hayan visto y con una pegada formidable. No, y ha demostrado ser muy familiar también y amar el fútbol, sobre todo. Sí, sin duda alguna. Daba algunas declaraciones sobre Sir Alec Ferguson, quien fue su mentor en el Manchester United, luego su paso por el Real Madrid y ahora haciendo vida en lo que es la MLS con el LA Galaxy. Así que, David Beckham es el homenajeado en la frase del día en nuestra edición del día de hoy. Vamos a dejar de lado, de esta manera, la frase del día. Nos adentramos en el mundo del fútbol, amigos, porque hoy en el Estadio Nacional de Bucarest se vivirá, quiero decir, una gran fiesta en torno a la finalísima del Europa League. El Atlético de Madrid, el equipo de Radamel Falcao García y del Cholo Simeone. Estará midiéndose nada más y nada menos que a Marcelo Bielsa y, por supuesto, el Athletic Club de Bilbao, el equipo de Fernando Amorevieta, del vino tinto. Estamos viendo en pantalla cómo llegaba el equipo colchonero a esta finalísima con un golazo de Adrián, del delantero del equipo del Atlético, del equipo colchonero. Y de esta manera clasificaba a la final del Europa League, un equipo del Atlético que, por cierto, se ha metido en los últimos tres años en par de finales de esta competición. Mientras que el Atlético de Bilbao estará intentando volver por la senda del triunfo luego de que en años de otra hora estuviera, sin duda alguna, unas opciones reales, aunque no se pudieron concretar. Sí, señor. La esperanza española, luego de la triste eliminación de los dos principales equipos de España, el Real Madrid y el Barcelona FC, queda en la Europa League la esperanza de estos dos equipos. Mucha gente se inclina por el elenco del Atlético de Madrid, ya que ha tenido ya constancia en torno a lo que han sido las finales en Europa League. De igual manera, el peso del Cholo Simeone, quien no conoce la derrota con el equipo colchonero desde que tomó el mando a mediados de campaña. De igual manera, no se puede descartar un equipo vasco que está inspirado de la mano de un sabio como lo es el señor Marcelo Bielsa, del Loco Bielsa. Un gran entrenador, sin duda alguna, estuvo inclusive en la órbita del FC Barcelona para suplantar a nada más y nada menos que a Pep Guardiola. Sin embargo, creo que el poder de este equipo conformado por Iker Muñen, al igual que Fernando Llorente, va a ser bien pero bien interesante. Aquí vemos el momento en el cual el equipo del Athletic Club de Bilbao clasificaba a la finalísima de la Europa League. La celebración, por supuesto, nos hacía esperar en la Catedral, en San Mamis. Y el equipo, por supuesto, del Athletic Club de Bilbao estará esperando, como es tradición, echar la cabarra al río Nervión. Mientras que, por su parte, el Atlético de Madrid pudiera estar celebrando en la Fuente de la Plaza Neptuno de la capital española. Vamos a dar las alineaciones, ya las tenemos básicamente en lo que serían las probables alineaciones. Las leo para ustedes textualmente. Atlético de Madrid partiría con Courtois en el arco, una línea de cuatro con Juanfran Miranda, Diego Godín, el uruguayo, y Felipe Luis, el brasileño, en defensa. Gaby y Mario, en la mitad de la cancha. Arda Turán y Diego, el brasileño, estarían también en la creación. Y Adrián y Radamel Falcao García, un hombre que está hecho para estas instancias. Sin duda alguna, me atrevo a decir que hoy pudiera estar haciendo la noche para el ariete colombiano. Mientras que el equipo del Athletic Club de Bilbao tendrá a Iraoz en el arco, Iraola, el capitán Javi Martínez, quien está en la órbita del Real Madrid. Fernanda Morevieta, por supuesto, Pilar, en la saga del equipo vasco. Auxerre Terres y Turraspe, Demarco, Serrera, Susaeta, Iker Muñan y Fernando Llorente. Señor Palma, ¿usted se atreve a hacer una predicción sobre esta final? Sin duda alguna, creo que el Atlético de Madrid tiene todo el peso para llevarse esta final, pero puede dar la sorpresa el equipo del Atlético de Madrid. Bueno, si lo dice... Del Atlético de Bilbao. Si lo dice Edwin Palma, yo lo creo. La Vinotinto se concentrará desde el 16 de mayo para prepararse en Puerto La Cruz para prepararse para el partido el 23 de mayo ante el equipo de Moldavia. Sí, señor. Ya la Vinotinto, ya César Farías, está haciendo el llamado para el próximo 16 de mayo en Puerto La Cruz, donde habrá un núcleo de preparación previa a lo que será este encuentro ante Moldavia. El último, antes de enfrentarse ya en las eliminatorias mundialistas. Por supuesto, Uruguay en primera instancia y luego a Chile. Así que Venezuela ya preparándose para lo que será los próximos compromisos premundialistas, Alberto. Sí, señor. Bueno, nuestros mejores deseos para los jugadores de la Vinotinto. Estamos con ustedes, muchachos. Los vamos a apoyar hasta donde puedan. Sin duda alguna, el próximo día viernes, en nuestra próxima edición, vamos a estarles trayendo todos los adelantos en torno a lo que ha sido esta concentración Vinotinto. Por supuesto, César Farías, quien el día de hoy va a dar declaraciones a los medios nacionales sobre el plan de trabajo a seguir para lo que será la Ruta a Brasil 2014. De esta manera, vamos a finalizar la presente edición de Idioma Deporte con ustedes, como siempre. Muchísimas gracias, amigos, por seguirnos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 del mediodía. Y será hasta el próximo día viernes, Dios mediante. Que estén todos muy bien. Nos despedimos. Alberto Ferrer Ávila junto a Edu El Palma. Hasta luego. Gracias, amigos. Traducido por Marie Arias. Gracias.